Y arranquese mijo por favor Bien Esas manos que se oigan por aquí Que bien Como se llama el dúo Ana Sánchez como se llama Andy Ramírez Así me gusta Esas manos que se oigan pues Hay gozo para mi Hay gozo para mi Min vida fue cambiada cuando vino Cristo Esa mañana hermosa quedó en mi memoria Esa mañana hermosa quedó en mi memoria Esa le doy a Cristo por el sacrificio En la cruz del calvario Él cambió la historia Esa le doy a Cristo por el sacrificio En la cruz del calvario Él cambió la historia Bien Es el rey de gloria, el todopoderoso Es el rey de gloria, el todopoderoso Es el que me ayuda y me pone el gozo Es el que me ayuda y me pone el gozo Hay gozo para mí, hay gozo para mí Hay gozo para mí, para mí, para ti también hay gozo ¿Dónde está la gente de ella de San Antonio? ¿Dónde está mi casa y yo? ¿Dónde está? De Guileales, de La Unión, La Ladrillera, ¿qué más? ¿Demazate? ¿De dónde vienes? ¡Dinidad! Mi vida fue cambiada cuando vino Cristo Esa mañana hermosa que de mi memoria Mi vida fue cambiada cuando vino Cristo Esa mañana hermosa que de mi memoria Es el rey de gloria a Cristo por el sacrificio En la luz del Calvario él cambió la historia Es el rey de gloria a Cristo por el sacrificio En la luz del Calvario él cambió la historia Es el rey de gloria, el todo poderoso Es el rey de gloria, el todo poderoso Es el que me ayuda y me pone el gozo Es el que me ayuda y me pone el gozo Hay gozo para mí Hay gozo para mí Hay gozo para mí Más fuerte que se oiga Hay gozo para mí Hay gozo para mí Hay gozo para mí Para ti también hay gozo ¡Qué bien!